Tras casi 7 meses del fallecimiento de Denise Correa Chacón y la captura por parte de la policía del presunto asesino, familiares de la UCCISA pidieron a las autoridades que el caso no quede impune y le caiga todo el peso de la ley. La captura del físico-culturista Jorge Luis Minchol Arzani de 34 años se dio en un gimnasio en San Pedro de Yop. En este sentido, el abogado de la familia agraviada, Luis Arteaga, dijo que existen todas las agravantes para su culpabilidad. Se supo que el presunto asesino de Denise presenta orden de prisión preventiva y en los próximos días será trasladado al penal El Milagro. La pena máxima, pero la pena acá ahorita es mínima 15 años y vamos a ver la fiscalía de la doctora Caro cuánto es lo que va a solicitar, porque estamos en investigación preparatoria todavía. Cabe señalar que la víctima fue encontrada sin vida en una habitación el pasado 14 de febrero. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? Gracias. Gracias. Gracias.